Hola, somos Fabi Castellanos y Nacho Martínez, creadores de Cava Digital para el mercado del vino en México y el mundo. Seguramente, si recibiste este video, es muy probable que alguno de tus amigos haya invertido ya en este gran proyecto y desea que tú aproveches esta gran oportunidad de participar en el maravilloso mundo del vino. Quiero contarte que de los consumidores de vino, 9 de cada 10 mexicanos, no sabemos lo que nos estamos tomando cuando abrimos una botella de vino. No sabemos distinguir un vino joven de uno con barrica y mucho menos de maridajes. Es un hecho que el no conocer de vino inhibe el consumo y lo restringe únicamente a lo poco que hemos probado. No nos ayuda a probar vinos nuevos y por lo tanto, como comentábamos al final de una sesión de trabajo con un sommelier muy reconocido, a dejar de pedir el segundo vino más barato de la carta. Cava Digital está desarrollando una plataforma que incluye una app para fans del vino y un sistema para restaurantes para promover el consumo del vino en México y del resto del mundo. A través de tres drivers específicos, como lo son el fomento de la cultura del vino, la promoción de maridajes para disfrutar del vino y la generación de información estadística para productores, distribuidores y centros de consumo. Todo con la última tecnología que harán de Cava Digital, la red social del vino para México y el mundo. Nosotros nos hemos preparado para saber qué es lo que necesitan los wine lovers, así como los restauranteros. Y me gustaría que escuches a SonMarc al respecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Flores, los que ya me conocen saben que soy sommelier y bueno, actualmente dirijo la Asociación de Sommeliers Mexicanos y les vengo a hablar de una aplicación, una aplicación que se llama Cava Digital, que próximamente lanzaremos. Bueno, como saben, hoy en día todos estamos familiarizados con los smartphones y creo que es una herramienta del día a día. Y bueno, pues no podría faltar una aplicación sobre vino, pero una aplicación dirigida al mercado mexicano. Donde podrás encontrar información sobre uvas, sobre los vinos que están en el mercado mexicano, pero también principalmente de los vinos mexicanos que están creciendo a pasos agigantados. Entonces, esta aplicación la vas a encontrar próximamente, se llama Cava Digital. Y bueno, pues es una aplicación que todos los contenidos estarán avalados y certificados por la misma Asociación de Sommeliers Mexicanos, que es una asociación avalada a su vez por un organismo internacional que es la Asociación de Sommeliers Internacional y la Alianza Panamericana de Sommeliers. He notado que a lo largo de mis años como sommelier, muchas veces para el consumidor se convierte en todo un reto elegir el vino adecuado para la ocasión. O bien, que simplemente los comensales se han perdido de la maravillosa experiencia que representa maridar un platillo que deseas degustar con el vino más apropiado. Tendrá todas las facilidades para que puedas captar tus vinos favoritos en los miles de centros de consumo que existen en el país. Te vamos a sorprender con la tecnología con que Cava Digital está desarrollada. Una tecnología de punta que está pensada para que tengas la mejor experiencia al disfrutar un vino. Habrá guías, recomendaciones, calificación de los expertos sommeliers para que puedas orientar tu consumo. Desde el punto de vista comercial, los restaurantes son relevantes en el impulso del vino en México. La gran mayoría de las etiquetas se dan a conocer a través de estos centros de consumo. Por ello, hemos pensado en una herramienta que ayude a los restaurantes a promover su consumo a través de herramientas que van más allá de poner la carta de vinos en el lugar. Queremos convertir a Cava Digital en el referente del vino en México y el mundo. Que cuando un amante del vino quiera consultar lo que está relacionado al vino, consulte solamente Cava Digital. Cava Digital va a contener la descripción de más de 2.000 etiquetas de vino mexicano. Sí, queremos que estén todas las etiquetas de vino mexicano descritas en Cava Digital. Y más de 8.000 etiquetas de vino del resto del mundo. Así de rico y vasto es el mercado del vino en México. ¿Sabías que solo la tercera parte del vino que se consume en México es mexicano? Pero que ninguna de las herramientas digitales existentes tiene el 100% de las etiquetas mexicanas. Cava Digital sí las va a incluir. Cava Digital tendrá las puertas abiertas a todas las etiquetas mexicanas que existan en el mercado. Y tendremos la consigna de que no solo estén listadas, sino que al menos un experto de vino las haya catado y puesto su descripción en la aplicación. Lo que hemos hecho desde que iniciamos el proyecto es posicionar a Cava Digital en el mercado del vino en las redes sociales. Y desde hace ya casi seis meses a través de un programa de radio, Cava Digital Radio, que se transmite en una estación reconocida de radio por internet y que a lo largo de este periodo ya hemos destacado como el programa número uno de la estación en dos ocasiones, a pesar de que el horario de transmisión es los lunes a la medianoche. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personalidades tan destacadas como los sommeliers más reconocidos de México, organizadores de concursos mundiales, los mejores enólogos y ganadores de medallas internacionales. Lo que abona a nuestra relación con los expertos de vino, ya que Cava Digital hoy, por ejemplo, esté invitado a participar a cubrir uno de los más prestigiados concursos a nivel mundial, el concurso mundial de Bruselas en su edición 2018 para México y que se va a llevar a cabo en la ciudad de Querétaro los próximos 10 y 11 de agosto. Poco a poco nos estamos posicionando como el referente del vino en México y aún ni siquiera tenemos nuestro producto principal en el mercado, que es el sistema y la app de Cava Digital. Finalmente, queremos darle las herramientas a los productores, distribuidores e importadores de vino a que puedan destacar sus etiquetas y puedan promover así lanzamientos, nuevas añadas y dirigirlas lo más posible a su público objetivo con una segmentación en relación a los gustos de cada uno de los consumidores que estén en Cava Digital. Permíteme hablarte ahora de esta ronda de inversión con Family & Friends que estamos haciendo. Hemos preparado los últimos 15 paquetes de acciones de $50,000 pesos cada uno. Con esta inversión, tú tendrás asegurada una participación que te dará derecho a unos bonos durante los primeros 7 años de operación de Cava Digital y que si cumplimos las metas que nos hemos propuesto, podrás ganar en bonos más de un millón de pesos a lo largo de estos 7 años. Sí, con $50,000 pesos podrás llevarte en bonos hasta más de un millón de pesos. Posteriormente, además de conservar tus acciones, te dará derecho a regalías que se determinen en las juntas de consejo. Sin embargo, lo más importante es que te meterá de lleno en este maravilloso mundo del vino, teniendo acceso a catas y cenas maridaje de lo más reconocido dentro del medio, con precios preferenciales o en algunas ocasiones incluso sin costo alguno para ti, solo por pertenecer al proyecto de Cava Digital. Así que no te pierdas esta oportunidad de pertenecer a este gran proyecto y meterte de lleno en el maravilloso mundo del vino. Nosotros necesitamos de tu apoyo para terminar el desarrollo de Cava Digital y por ello ideamos estos bonos para nuestros inversionistas. Servicio, temperatura. Hay tabús, hay muchos tabús que dicen que el vino blanco se tiene que tomar con pescado y el tinto con carne. Eso no es cierto. Una persona no es experta o simplemente llegas a un lugar a comprar un vino y pues caes en manos del vendedor que te dice este es el bueno. Y tú dices, bueno, ¿el bueno para quién? Entonces con esta aplicación que te estás proponiendo va a ser más fácil seleccionar o comprar un vino. Pronto podrás encontrar el vino perfecto para el platillo que pediste en el restaurante que más te gusta. Esto y más, solo por Cava Digital, no se lo pierdas.